Gracias, qué lindo. Me acaba de llegar una fotito. No, 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 no. No sabe lo que es. No sabe lo que es la fotito que me acaban de llegar. No sabe lo que es la fotito. Me da miedo, eh. Señoras y señores. Ahí lo tienen. Esto es gestión. Esto es gestión. Un desayuno con Don Salomón Rondón. Y a la noche haber tenido el privilegio de haber visto esos dos golazos. Nos vemos pronto, crack. Y de blanco está vestido. ¿Cómo nos vemos pronto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace con esa... Yo llego a... Yo llego a... Y con esa remera acá. Mate. Apuñálenme, por favor. Si un día me ven con esta remera, me apuñalan. Por favor, se lo pido porque estoy enfermo. Se los parís, Mael, que andamos aquí con el chat. No, está raro este. A ver. Yo qué sé. No sé. No sé qué pensar yo. ¿Pero qué fue a México? ¿A sacarse foto? ¿A visitar? Le atacó el... 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 Nirenberismo. Le atacó el Nirenberismo. Mirá lo que es esa foto. Mirá lo que es esa foto. Listo. Cuando tenga 40 años, mandan a Rondón para acá. Ah, ¿es Rondón que está en la foto? No, no lo saco bien, Fred. Es Rondón, Fabio. Es Richard Rondón. Salomón Rondón. No, es... ¿Pon Salomón Rondón? Es cachete de sarabia con esteroide. Claro, boludo. Bueno, Fred, lo tengo muy chiquito acá. No, quería meter el chiste. Perdona, Richard. Me dejaste picando. Bueno, pero Rondón... Rondón no estuvo en River Argentino hasta hace poquito. Sí. Bueno. Le fue medio palordo, ¿no? No, no, no. No, sí, anduvo bien. Salió campeón River. Te recuerdo que River salió campeón. Ahora, la foto esta... ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Me tengo que recalentar o lo tomo como positivo? No, yo la gracio sin entender a que fue a México. Olvídate, ahora no hace un puto gol, ahora Rondón. No hace un puto gol. Ese es el problema. Es la falta de transparencia. Eso es. Que no sabemos. Que no se explica. Entonces, es lo que te da a pensar... A no tener confianza. La confianza es un factor fundamental en todas las actividades. ¿Este viaje que lo garpa? Pregunta. No, no sé. No hay que ser muy, muy inteligente. Tapa el puto. Es decir, el viaje que lo paga. Es más, no solo esto, sino todos los que hizo el dope por ahí, ¿no? No sé, porque me pregunto. Ya esto... Estuvo en Turquía, ¿se acuerdan? Esto ya es diversión. Esto ya es diversión. Bueno, ¿y los anteriores? Urreta lo paga. Ah, Urreta. No, pará, no. Vale, vale. Triple sentido ese, ¿no? Ese es con triple sentido. No, me encantó. Ese estuvo bien rápido, ¿eh? Bueno, ¿ves? Un rayo. Esos son los factores que no nos permiten tener confianza. Y sigue. Y otro porotito, otro porotito, otro porotito. Hacen un guiso. Ese es el problema. Pará, 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 pará. Primero y principal. Vamos a empezar con lo más choto. El presidente de Peón debería tener prohibido usar una remera blanca, ¿ya? Discúlpeme por la termiada, pero yo soy así. A mí no me van a cambiar. Él sabe, él sabe. A mí no me van a cambiar. A mí no me van a cambiar. Yo de blanco, ni al cajón. ¿Está? Ni al cajón. ¿Alguna opinión a alguien que piense parecido a mí con respecto a que el problema no es el arreglo con el Pachuca, sino es el mensajero el problema? Pará, que Peñarol salió campeón de la Copa UF sin género. No, 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 no. ¿Esto es en este momento? Sí, 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 sí. Nos acaban de dar la Copa. Espectacular. ¿En este momento? Sí, sí, Peñarol campeón de la Copa UF sin género. Pará, te paso... No, no, no. ¿En serio? Fantástico. Sí. Pero me sirve un montón. Dale, campeón. Me sirve un montón. Pero me sirve un montón. Ahí te pasé, ahí te pasé. ¿Me sirve un montón? No, 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 no. Yo no te pierdo nada. ¿Eh? ¿Qué? No, que después se lo toman en serio. No, no, no. Pero, pará. ¿Es jodido o en serio? ¿Es jodido o en serio? Nos dieron una Copa. ¡Ah, está! La Copa UF sin género. A chiquen que van a ir para vestuario, a chiquen. No, estos son capas de venderte una Copa UF sin género igual. No lo dudes. No, no, no. Pero me sirve un montón. Me sirve un montón. Para todos los contras, por el hostal. Para los contras. Para los contras. ¿Dónde se jugó? ¿Dónde se jugó? Para los que vamos para atrás. Para los que vamos para atrás. No, me sirve un montón, ¿eh? Me sirve un montón. ¿Dónde se jugó eso? De la mano del femenino, ¿no? Porque el masculino se cayó a pedazos. Pero sin género o nada de mezclado. ¿Listo? Claro. Sí, cuentan las dos tablas, me parece. Ah, se suma, se suma. Dos de tres. Ahí está el dos de tres. Ahí está el dos de tres. Tenía razón. Sí, que no lo escuche porque lo va a usar exclusivo. ¿Qué levanta a Rubio ahora de que en lo que va de año ya es campeón? Claro. Mami. Bueno. No, nos desnocan a la copa. ¿Te paso la imagen? Sí, claro. A ver, así. Te paso por Telegram, Freddy. No, no, no me amargues el día. Los mandaron a Madruga, pobre. Ahí, creo que son Madruga y Abuela Herrera, me parece, que están ahí, lanzando la copa, pobre. Ah, mi. ¿Por qué no mandaron a Cuelo? Bueno, ahí podemos pachuquear, ¿no? Ah, estos dos pibes que ya vayan aprendiendo mexicano, ¿eh? Estos dos pibes. Sí, sí, sí. Anda, Willy, Madruga. Anda dejándote los bigotes. Estos dos terminan ahí seguro, ¿eh? Bueno, puede pasar al lateral. Ahí tenemos un zurdo, ¿no? Y podría pasar al lateral, Mací Rodríguez. Estos dos no juegan más. No, es más, ahí voy a ir que en Abuela Herrera puede salir a préstamo. Estos dos no juegan más. A Rampla leí que puede ir a... ¡Ah! Madruga no, Madruga queda. Madruga se queda en el equipo. Madruga sí. Pero podría salir a préstamo a Rampla, me parece que era, no me acuerdo bien. Ahora lo busco y les cuento. Bueno, están los cuatro zagueros, ¿no? Si vas a dar a préstamo a algún jugador, dalo que se capacite. Dalo, no sé. No, tiene que jugar. Jugar es la capacitación, es jugar. Mínimo le hago un contrato a Onda. Yo te lo cedo, pero el jugador tiene que cumplir determinados minutos. Para ir a comer banco a Rampla, que se quede. El grupo Pachuca se lleva todo, no caña el loro a las inferiores, dice el canal de Eddy. No, hay un éxodo, ¿eh? Hay un éxodo. Hay un éxodo. Y que... Y que...